Para escuchar, porque se anuncia ya el coro de Triana, coro cantinero de Cuba, lo hemos escuchado ya en la pestiñada, porque este coro, siendo de Triana y teniendo que hacerse un caminito importante hasta aquí, es de los que no faltan ni a los carruseles, ni tampoco a las citas previas del carnaval, Luis, y eso se agradece. Además lleva ya unos cuantos años. Sí, antes estaba comentando que llevaban ya siete, o sea, uno de callejero y seis participantes. Y además en la dirección la lleva Contura, que ha salido muchos años en el coro de La Viña, un poquito y flauta, los liberales, así que es un tío de Cádiz, que vive y trabaja en Sevilla y lógicamente lleva ya seis, siete años trayendo el coro de Sevilla. Un coro que en sus primeros años se arropó con Kiko Zamora, que les ayudó en esos inicios y ahora en solitario. Y que sigue, y que sigue, porque creo que Kiko también ayuda un poquito aquí. Yo sé lo que son los encantos de mi tierra del amor, de mi cuba querida, la más pequeña flor. Por eso te llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe. Y que sigue, carnavalera, cantina carnavalera, carnavalera, con el sabor de mi tierra. En la carnavalera, cantina carnavalera, 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 con el sabor de piquera. Si empiece y no tenga prisa, quiero invitarle a escuchar, y arrancarle una sonrisa, con este son colonial. Cambié el bombo y la caja, por esta clave y corta. Carnavalera, cantina carnavalera, 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 con el sabor de piquera. Carnavalera, cantina carnavalera, carnavalera, con el sabor de piquera. Y que suene el son de esos cubanos, los barbarrón, cuando cantamos, que suene con baila orquesta. Que suene los cantineros, también la banda. En el mundo entero, que suene la melodía, del tango a nuestra manera, te has abierto mi cantina. Cómese lo que usted quiera, cómese lo que usted quiera. Cómese, cómese lo que usted quiera. Un viajecito al Caribe y a la isla de Cuba, con los sones que nos trae este coro de Triana, con detallazo incluido con esa chica que es intérprete lengua de signos. La verdad que es un detallazo, muy bueno. Es la primera vez que lo veo yo en este concurso del Gran Teatro Falla, así que bienvenida sea y que cunda el ejemplo. Y otro coro, Luis, que introduce, por ejemplo, en este caso, entre otros instrumentos, el contrabajo. Sí, sí, ahora los coros están aportando otro serie de instrumentos al coro y al espectáculo, que eso hace que sea mejor el espectáculo. Se enriquece más. Un tipo muy vistoso, el de, por ejemplo, todos los instrumentos y los tenores. Y los bajos, y los bajos. Los bajos. Los bajos, en teoría deben de ser los bajos los que van distintos. No sé, pues como este año, ahora te cuento. Aquí vengo con mi tango, mi tango y yo gaditán, hermano del son cubano y de la rumba flamenca. Son ritmos de nuestra tierra, que emanan de la alegría. Son ritmos y melodías que salen del corazón. La música es el llanto de este cubano, la música es mi forma de imaginar. Otra cuba sin miseria, que me suele a dignidad, sin desilio ni censura, donde huele a libertad. La música es el suspiro de mi paisano, y de esos niños que miran a su papá. Cuando su melodía, sentadito en el portal, anhelando ese otro día, que nunca le llegará. Porque alegría, ese bello sombre suena en la vida, en mi corazón llorando el país que añora y donde me acusan. De ser un caidón, solo porque fui gritando sin fin, que yo quiero otra cuba a caír. Libre de camarada y dictadura, con compaño vuelvo a ver, ese suave amanecer, en la playa sentadito. Libre de camarada y dictadura, con compaño vuelvo a ver, ese suave amanecer, en la playa sentadito. Primero tango diseñado al tipo, lógicamente, y con una crítica, una denuncia de la situación por la que atraviesa precisamente el país que representa a ellos, la isla de Cuba. Sí, a mí lo que me gusta mucho de los coros es real, que vengan de Sevilla, por ejemplo, que tengan más o menos calidad, pero son coros que son agradables de escuchar, no desentonan. Y bueno, es agradable que vengan gente de fuera a cantar de tu tierra, independientemente de eso, después tienen una serie de carencias, de grupos... Espera, estamos acá, a ver, todo el mundo sabe... Y bueno, es agradable que no hay que ver... Aquí vengo con mi tang, mi tang y yoga, mi tang, hermano del son cubán y de la rumba flamenca Son ritmos de nuestra tierra, que emanan de la alegría, son ritmos y melodías que salen del corazón Ya sé que no me puedes ni ver la cara, porque tengo a tu madre desmemorial Que le hago tener olvido y que la empeje tomar, el peinero es cegada, no lo puedo remediar Pero aunque yo la amague con sus recuerdos, lo mucho que a ti te quieren olvidarán Que cuando le traje al chico, la cosa como será, fue con un beso y miedo, ella empieza a mejorar Y su soledad ya no existirá, porque tiene allí quien la alegrará, porque a ratito te diga quién es el niño Lo pone a loco esta enfermedad y la cuidará, porque sabe cómo es el caí El niño que cualquier madre siempre quiere ser, que te preguntará, cómo se puede olvidar Que no sé cuánto día, ni quién es el niño Pero no olvida jamás, cuando ella se va a acostar, dame un beso a la foto Todo el mundo es un bebé, cada uno que te apague del todo Yo sé que el corazón dirá siempre que tu hijo se desvive Por quererte Segunda letra de tango en una modalidad que este año, Luis, crece, se multiplica, se reproduce Sí, hombre, es bonito que haya 18 coros, lo que pasa es que es verdad que el mundo del coro, más que la cantidad, debería ir buscando más la calidad Y la calidad no brilla por su ausencia, porque hay calidad, pero no la que nos gustaría a todas las oficinas que hubiera, la verdad Lo que sí es verdad que, a mí lo que estaba diciendo antes, para ellos, para esta gente de Sevilla, por ejemplo El premio es venir aquí e intentar año a año poder pegar un saltito Eso te iba a decir, se supera, tienen matices muy bonitos, que es lo que quería comentar antes Por ejemplo, en la parte del trío, cuando entran, tienen dos o tres matices que son... Efectivamente, eso es cuestión de trabajo Claro, efectivamente Ah, que es difícil, eh, difícil en Sevilla Hombre, demasiado bien, eh Bueno Hermano, capitano, os voy a dar un consejo Paralellas, paralea a los pies a los de armas En coro no hay problema, los venen controlados, no hacen chirigota y comparsa Hay que acabar con el canillo de carbona, el lolo se da, no te digo nada A con movil una comparsa de niña, y casi llegan a semifinal Ese año viene, con todos sus artistas, se están creyendo que el concurso es suyo Que vuelvo a darles el límite, que me da tu cocapullo Suena a los timbares, hoy empieza mi cantina Que suene a los compases, que nos alegra la vida Que esto es una locura, y hoy saldemos de aquí Todo el mundo como una cuba Todo el mundo como una cuba ¡Porque, compañeros! Este cumplea es dedicado a todos mi hermano El reconocimiento del comandante Che Guevara Ha sido un éxito de la revolución Ahora la moda es llevado a Arbita Pues va dedicado para todos ellos, muchachos. Con la modita, de veras se va a gritar, la que le ha dado ahora a los famosos. Si tú te afeitas siempre y barras un ladito, es que ya no estás en el rollo. Ha tirado toda la chile y que casilla, que abre su barba, le sienta muy bien. Hasta el tiempo se ha dejado ferilla, y el principito de Asturias también. Voy a hacer lo mismo que todo ello, porque yo, todo lo que veo, a mí se me antoja. Un mostacho media vea, como el que tiene la patoja. Suena los timbales, hoy empieza mi campina, que suene ya los compases, que nos alegran la vida. Esto es una locura, y hoy saldremos de aquí. Pues mucha instrumentación en este estribillo del coro cantinero de Cuba, con esos ritmos, con esos timbales, muy al tipo, lógicamente. Sí, la verdad es que, lo que estaba comentando antes, estábamos comentando antes de Sevilla, que es difícil vivir en Sevilla, ya en Cádiz. Que lleguen 40 personas a ensayar, a un ensayo, todos los días, todo el otro, cuesta trabajo. En Sevilla, me imagino el local, la gente viviendo en un sitio distinto, la gente viviendo en un sitio distinto. Tiene que ser muy complicado, seguro. Tiene un meritazo, para mi ventura tiene el cielo ganado. Bueno, este año nos veremos también en el carrusel, ¿no, Vic? Sí, 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 sí. Nosotros el primer domingo salimos, como tradicionalmente, de la plaza de Vargas Ponce, andamos al cañón, y ya por Feduchi nos incorporamos al carrusel normal. El segundo domingo saldremos, me imagino que de la plaza de la flor, del arco de Garacochea, y el tercero saldremos por la calle Ponce, más o menos. Bueno, este año hay cambios en los recorridos. Sí, sí, sí. Ahora hablamos. ¡Venganse! Ya abierto mi cantina en Carnaval, sepa que no tienes que pagar, que quien canta no paga nada. Y empiece el ritmo, marca el son, que suene la guitarra percusión, que tal es mi locura ya empezó nuestra loca fiesta cubana. La fiesta va a empezar, no hay que llorar, que en Argentina el carnaval, Y las penas se van bebiendo Oh, hay que soñar Y llevarse por el compás De los ritmos más caribeños Oh, hay que llorar En Argentina es carnaval Y las penas se van bebiendo Oh, hay que soñar Y llevarse por el compás De los ritmos más caribeños Y las plazuelas Santana Se ha formado la rebolera Y las plazuelas Santana Se ha formado la rebolera Llegaron desde La Habana En Tegucana, en Tegucena Se mezclan con los flamestos Con su guitarra, con su rumpera Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, la revolución Que suene la conga Vamos a parratear Que desde La Habana Vienen a gozar Que suene la conga Vamos a parratear Que desde La Habana Vienen a gozar De Triana vengo Otro año más 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 Carnaval 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 Y la que me gusta el cante Y la que me gusta el son Y la que me gusta el son Aire de los cubanos Y bájame con el son Que son dos músicas grandes Que en mi corazón Como mucha suquita y arte Ay, ay, ay Carnaval de La Habana Carnaval de Febrero Carnaval de mi tierra Carnaval yo te quiero Carnaval de La Habana Carnaval de Febrero Carnaval de mi tierra Carnaval yo te quiero Con el enero que está pasando Mi suelo ya está de fiesta Y estamos celebrando Con el enero que está pasando Mi suelo ya está de fiesta Y estamos celebrando El gozar con mi pan La Habana ya está tocando El tiempo de carnaval Que el solo ya está sobrando Vámonos ya Vámonos ya Vamos a gozar Mi cantina ya va a cerrar Vámonos ya Vámonos ya Vamos a gozar Mi cantina ya va a cerrar Ven, pa' cada gente Ya está gozando Se escucha la camporena Y la menina está cantando Con el enero que está pasando Mi suelo ya está de fiesta Estamos celebrando, que no parezca el compás Dale ritmo a la batera, es tiempo del carnaval, es tiempo de nuestra fiesta Vámonos ya, vámonos ya, vamos a gozar, mi castilla ya va a cerrar Vámonos ya, vámonos ya, vamos a gozar, mi castilla ya va a cerrar Óyeme lo que está pasando, mi pueblo ya está de pierna y estamos celebrando Y que suene el sol, de los cubanos, los pantalón, cuando cantamos Que suene con bailar fiesta, que suenen los cantineros, también la banda en el mundo entero Que suene la melodía, de tango a nuestra manera, ya está abierto mi cantina Óyeme lo que quiera, y que suene el sol, de los cubanos, los pantalón, cuando cantamos Que suene con bailar fiesta, que suenen los cantineros, también la banda en el mundo entero Que suene la melodía, de tango a nuestra manera, ya está abierto mi cantina Óyeme lo que quiera, óyeme lo que quiera, óyeme lo que quiera, óyeme Óyeme lo que quiera